La luna será más blanca La luna será más río, no caerán las montañas ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano, por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? Un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carroza blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano, por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños? ¿Por qué todo es mentira, por qué sin ti ya no hay más vida? Ya no hay más vida na 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 Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existen amas, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Ya no hay más vida Gracias por ver el video.